Quiero empezar nuestro culto de hoy hablando de un asunto muy importante que ya se cumplió y que se tiene que cumplir en nosotros. Porque Dios envió a Jesús al mundo con un propósito, y ese propósito no puede ser de ninguna manera frustrado. Hoy tenemos acceso a Dios, y no es un acceso a un Dios que condena, sino a un Dios que perdona. No a un Dios impotente, sino a un Dios que es todopoderoso. En Romanos 8, 4, está escrito así, que Jesús fue enviado para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. La justicia de la ley es la actuación de la voluntad de Dios, que beneficia al hombre en todos los sentidos. Si está enfermo, le trae cura. Perturbado, le trae libertad. Arruinado, le trae prosperidad. Si él no es salvo, si está excluido del plan eterno de Dios, él logra la salvación, que es la bendición más grande. En el Evangelio tenemos poder, tenemos autoridad, y Dios los bendijo. Entonces, ¿por qué sucede eso? Por declaraciones como esta, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Hermano, esa fue la razón de la venida de Jesús. No es parte de la justicia de la ley, solo ser perdonados. No, perdonados, curados, liberados. En San Mateo 8, 17, dice que Jesús sanó a los enfermos para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Hoy, él está aquí y quiere curar para que eso se cumpla. Usted que está en casa, en la cama, desesperado, con malas noticias, el doctor dijo que el cáncer hizo metástasis. La justicia de la ley no conoce impedimentos. Para ella, la metástasis es como la arena. Dios pasa, la espanta y la manda lejos. No importa de qué esté sufriendo, nuestro Dios es poderoso. Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Ahí está la diferencia. Y la justicia de la ley se quiere cumplir en nosotros. Y se va a cumplir en nosotros. Ella va a actuar en nuestra vida, en el nombre del Señor Jesús. Y cuando, doctor, cuando nosotros entendamos. Ahora, pues, tiempo presente, ¿sí? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y qué es estar en Cristo Jesús? Es estar en la palabra de Jesús. En la promesa de Jesús. Confiando en lo que Él dijo. Reivindicando. Creyendo. Confiando en que Dios no va a fallarle. De ninguna manera. Entonces, está en Cristo Jesús. Y aquí dice. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Carne es lo natural, sino conforme a la dirección que el espíritu de Dios le da. ¿Y qué dirección es esta? Está en la palabra, hermano. Pero, cuando es algo de la carne, parece que a uno le gusta más. Porque no tiene un compromiso con Dios. Cuando es del espíritu, hay gente que huye. Porque no quieren adecuarse a lo que Dios dice aquí. Someterse. Los que no andan conforme a la carne. No funciona. Pero soy de Cristo, pero anda en lo natural. Y si ando conforme a lo que el espíritu de Dios me dice al corazón. Todo funciona. Puede tener esa postura. Dios le mostró algo usted creyó. Pero descartó el mal. Ese mal pierde su capacidad. Ese motor, esa nueva creación, fue hecha a imagen del Dios invisible. Jesús lo hacía porque era Dios. Y dijo aquí. El que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Porque yo voy al Padre. Ahora, si tengo que hacerlas, tengo que tener la misma habilidad, las mismas herramientas y el mismo material. Si no, nos saldrá lo mismo. Y la misma pericia, capacidad. Y Dios nos la da. Volvamos a Romanos ahora, a donde estábamos. Al versículo número 2. Porque la ley del espíritu de vida, que empezó a funcionar con la venida de Jesús, en Cristo Jesús, que es el Evangelio, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me libró. Soy libre. El que es de Jesús es libre. No dice que va a quedar libre. Yo soy libre. Un día, charlando en mi oficina en Río, había varias personas, dije así. ¿A cuántos les gustaría ser más santos? Todos levantaron la mano. Yo dije, a mí no me gustaría. ¿Por qué, doctor? Porque ya soy santo. No se puede más. Si es santo, ya está separado. Ah, es verdad. Si quieres ser más santo, es porque hay algo del pasado. No, conmigo se acabó. Tiene que ser lo que Dios es. Él ya lo libró. De la ley, del pecado y de la muerte. Versículo 3 ahora. Por cuanto. Esto está bien. Tenemos que verlo muy bien, porque hay muchas cosas. Lo que era imposible para la ley. Antes de la venida de Jesús. Por cuanto era débil por la carne. La ley no podía actuar. Por cuanto era débil por la carne. Debido al pecado. Estaba en la ley de la condenación. Pablo dice que es la ley de la muerte. Porque no podía salvar a nadie. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Él no vino en la carne de pecado, sino en semejanza, así como nosotros. Pero Él no había pecado. Porque la simiente era divina. Y Él decía, ¿Quién de vosotros puede acusarme de pecado? En Él no había nada del diablo. Él lo envió en semejanza. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y a causa del pecado, condenó, venció al pecado en la carne de Jesús. Pero Jesús no era pecador. Dios puso nuestro pecado en Jesús. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Y para qué hizo eso? Dice en el versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Imagínese el error, la culpa de una persona que entiende lo que Dios está diciendo. Y no se decide a ser libre del pecado. Viene a la iglesia, pero vive en fornicación, en adulterio, en deshonestidad, en mentira, en engaño. Esa persona será condenada. Porque ya no tenemos nada más. Ya fue condenado para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. ¿Cuándo? Cuando creemos. Hoy. Ahora. Usted crea. ¿Cuál es su problema? Doctor, estoy poseído por una pasión prohibida. Satanás está en su vida. Estoy poseído por la miseria. Es el diablo actuando en su vida. Vivo así. Vivo enfermo. Vamos a echar fuera ese mal. Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Ya se cumplió. Ahora. Para que se cumpla en mí. Tengo que hacer alguna cosa. Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Que no andamos conforme a la carne. No lo haga. No ande según lo natural. Sino según Dios. Ponga los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y crea. Si no conforme al Espíritu en mayúsculas. Es el Espíritu Santo. Lo que usted entiende en la palabra. Es su liberación. Es su libertad. Es su cura. Es su prosperidad. Es para que salga de la zona de actuación del espíritu maligno. Para entrar al área en donde Dios actúa. Voy a orar por usted ahora. Padre, muchas gracias. Por la palabra que nos has dado. Fuerte. Victoriosa. Y nosotros queremos que se cumpla en nosotros la justicia de la ley. Por cuanto era débil por la carne, no se podía cumplir. Pero ahora, oh Dios. Fuimos recreados. Ya no tenemos nada con el pecado ni con el demonio. Y en el nombre de Jesús, yo bendigo a esa persona antes de la oración final. Para que sea liberada para tu gloria. Gracias y amén.